Y ahora nos toca hablar con quién fue el año pasado en el Mundial que se jugó en Francia la jugadora más joven del plantel de la selección argentina, ahora jugadora de Guayurquiza y también obviamente de la selección. Así que a ver si estás del otro lado. Dalila Hipólito, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Nosotras acá, divididas, como hablábamos recién, la China Perilo está de su casa. Yo estoy del estudio, pero ambas tenemos muchas ganas de hablar con vos. Primero preguntarte, ¿cómo va esa cuarentena? Bien, bien, la verdad que estoy entrenando por la mañana y por la tarde tratar de sentenerme con la familia, pasar el rato. Bueno, ahora vamos a ponernos a practicar inglés, así que voy a hacer las productivas para poder hacer. Qué bien. ¿Estás sola o con quién vivís, que decías, con la familia? Sí, estoy con mi familia, estoy con... Bueno, yo no estoy en mi casa, pero estoy con otra familia, de una mía, que bueno, somos seis a mi casa. Son seis, ¿y cómo va la convivencia? Seis personas en una convivencia me parece muchísimo. No, bien, bien, es una casa grande, tenemos muchos espacios, cada una tiene, bueno, sus cosas, pero bien, es más llevadero con gente. Bueno, recién comentábamos que jugaste el Mundial el año pasado con 17 años nada más. Qué fuerte para cualquiera con 17 años estar en el Parque de los Príncipes por disputar un partido, te tocó entrar en el último, y lo que yo pensaba cuando me trataba de poner en tus botines o en tus zapatos, era cómo viviste los primeros dos partidos sin entrar y en el banco te imagino diciendo que me ponga, que me ponga, que me ponga, que me ponga, ¿no? Con esa ansiedad de querer jugar. Sí, no, tal cual, bueno, como dijiste, los dos partidos los sufrí, bueno, como hincha y como jugadora del equipo, los sufrí porque fueron muy intensos, sabíamos que era nuestro primer Mundial, que estábamos nerviosas, con ansiedad de jugar en contra para todas, no me imaginaba que estaban dentro de la cancha, ¿no? Pero sí, fue un momento muy intenso y de mucho nerviosismo. Y además fue, hola, Dalila Féila, China, te saludo. Fue una entrada que ave, la de Dalila, base de gol, una jugadora extraordinaria, con una gambeta tremenda. Voy a también mencionar que viene de jugar el sudamericano en San Juan. Bueno, lamentablemente Argentina no pasó a la fase final. Contanos, Dalila, también cómo viviste el sudamericano. Yo tuve la posibilidad con Abu Vidal de relatarlo, que también fue algo histórico para nosotras. Contanos, ¿qué pensás del sudamericano? ¿Qué cosas faltan para seguir creciendo en el fútbol femenino? Bueno, la verdad que fue un torneo muy bueno en cuanto a lo grupal. Creo que fuimos creciendo de a poco. Fue un torneo que lo veníamos entrenando a largo plazo, desde hace varios meses, con un grupo muy lindo de jugadoras con mucha jerarquía, era mucho, muy buen pie. La verdad que pensábamos que iba a ser uno de los sudamericanos que íbamos a poder competir de buena manera, de llegar a fases finales. Bueno, estuvimos cerca de poder concretar uno de los objetivos que era pasar a los cuatro mejores, pero bueno, por circunstancias de lo que es el fútbol, el once contra once no pudimos cumplirlo, pero estábamos muy esperanzadas y con mucha fe de que iba a ser un gran torneo, aunque creo que así lo fue. También fue muy lindo haber que lo hayan pasado por la tele, que nos hayan viralizado. Bueno, los relatos femeninos, que la verdad eso también nos enorgulleció, fue algo muy lindo lo que se vio, pero bueno, quedó esa espina de no haber clasificado a los cuatro mejores estando a un paso, que nos escapó al final. Pero la verdad que fue una experiencia más, que se suma, que te hace crecer, te hace pensar individualmente, y cómo grupar, lo que faltó. Nada, pero fue uno de los mejores torneos que me tocó vivir. Recién hablabas de la ansiedad, ¿no? Cuando decías que me toque jugar, o me imagino que también a la hora de disputar un sudamericano, uno vive sensaciones fuertes. No sé si de nerviosismo, pero como decías, de ansiedad. Claro, los partidos previos es siempre la ansiedad lo que te genera, y lo que quizás te puede jugar en contra, como a favor. Leí por ahí que vos dijiste alguna vez, cuando sentí esa ansiedad o ese nerviosismo, pensaba en cuando era chica y tenía que enfrentar a hombres, y cómo me animaba y cómo me mandaba. ¿Cómo? No entendí. Como que se corta un poco. Sí, y bueno, la comunicación telefónica tiene estas cosas, pero lo que te decía es, en esos momentos donde hay muchísima ansiedad, donde la cabeza te puede jugar a favor o en contra, a la hora de disputar un mundial o un sudamericano, y cuando te tocaba enfrentar rivales, pensar en cuando eras chica, que nunca te faltó la valentía para encarar, en ese momento, hombres, y ahora tenías rivales importantes de otras selecciones, pero digo, pensar en esos momentos, si me la banqué tanto cuando era chica, ¿por qué no ahora? Sí, sí, obvio, eso, bueno, uno se pone a pensar siempre, desde que te toca jugar, en vez de que te esperás que te toca jugar contra otro país, siempre se genera ese olor de panza, esos cambios, no sé, son sensaciones raras que son un poco difícil de explicar, pero sí, te pones a pensar de partidos anteriores, de cuando eras chica, un montón de cosas que se te vienen a la cabeza y las comparás con eso. A ver, ¿tenés algún recuerdo? Es como que se te hace más cebadero todo. Sí, ¿tenés algún recuerdo de cuando eras chica para compartir que vos pensás así específicamente, como para imaginarnos nosotros también en lo que vos te pones a pensar o en lo que fue esa infancia? Bueno, yo me acuerdo cuando tenía 14, bueno, jugamos, como que se definía el torneo, jugábamos contra el equipo que iba primero y mi club que estaba tercero, ya no teníamos chance de salir campeón, pero sí podíamos, podíamos evitar que el otro equipo saliera campeón, entonces le teníamos que ganar, sí, para eso. Y recuerdo que fue una semana muy, como te decía, de mucho nerviosismo, de ansiedad, de ganas de jugar ese partido. Bueno, llegó el momento del fin, estábamos, bueno, todos mis compañeros y yo, porque yo en ese momento jugaba con hombres, estábamos todos nerviosos, en el usuario no parábamos a hablar del partido, de las cosas que teníamos que hacer cada uno, y ese partido yo me tenía que ir a jugar arriba del futsal, y bueno, pude jugar un tiempo y me tuve que ir, y fue un momento muy lindo, porque encima estaban todos, había mucha gente, estaba la familia, chicos que también jugaban en el club, iban a aventar, no fue un partido, como que estaba, no sé, en un partido profesional, ¿me entiendes? Y bueno, a veces me pongo a pensar en eso, en cómo lo viví, en cómo se dieron las cosas, terminamos perdiendo 2 a 1, me acuerdo, recuerdo que, bueno, lo terminé viendo por un celular que me lo grababa una mamá, pero me acuerdo todo lo que viví en ese momento, y las sensaciones, es bastante parecido a todo lo que me tocó vivir. Yo me voy a meter, justo que Dalila mencionó que jugó futsal, quiero decir que jugó en contra mío, ¿en serio? y nadie quería que Dalila juegue. te pintó la cara, te pintó la cara, te pintó la cara, te pintó la cara, te pintó la cara. Totalmente, es una de mis jugadoras preferidas, así en la gambeta, y una forma de encarar muy particular, y también tengo otra situación, que es la artista del grupo, me contó, ¿artista? es la amiga Agustina Vidal, no, ¿qué darían las 50 de las canciones en la selección? Contás un poco. No, mirá, las canciones, la verdad que, que bueno, estábamos aburridas, estábamos todas juntas, justo en una sala de juegos, y entre todas, no sé, empezamos a, a decir, que necesitamos una canción nueva, que tenemos que armarla, y bueno, entre todas, un poco de, de lo que decía cada una, pudimos formar una que otra canción, pero, te vamos a pedir, te vamos a pedir una para pegas con pelotas, ¿cómo? Te vamos a pedir que nos armes una para pegas con pelotas, claro, ajá, ahí, entre todas las chicas, así que, viste, cuando, cuando, Dios te da algo, te da todo, juega bien al fútbol, le sale bien armar canciones, algo, es artista, algo más que hagas bien, no, bueno, es un poco de suerte, es un poco de suerte, muchísimas gracias por esta comunicación, Dalina, era un placer hablar con vos, ojalá, Gracias.